El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle, la guerra no les falta, bajas y altas Tengo lo que quiero, lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Cuando bien quiero para nadie Esta vida me encanta Música Música Primero fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero vengo de ceros, nací en el hierro, nada espero, pero Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle en la guerra no les falta Bajas y altas, tengo lo que quieren mucho por lo que me falta Esta vida me encanta Esta vida me encanta Música 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 Música